Bailamos cuando quieras chiquito Rosa María se fue en la playa, se fue en la playa, se fue a bañar Rosa María se fue en la playa, se fue en la playa a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena su poquita me decía a ver que vamos a gozar Rosa María se fue en la playa, se fue en la playa, se fue a bañar Rosa María se fue en la playa, se fue en la playa a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena su poquita me decía a ver que vamos a gozar Y cuando estaba sentadita y en la arena su poquita me decía a ver que vamos a gozar Rosa María se fue en la playa, se fue en la playa, se fue en la playa Rosa María se fue en la playa, se fue en la playa, se fue a bañar Rosa María se fue en la playa, se fue a bañar Rosa María se fue en la playa, se fue en la playa, se fue a bañar Rosa María se fue en la playa, se fue a bañar Rosa María se fue en la playa, se fue en la playa, se fue en la playa, se fue en la playa Rosa María se fue en la playa, 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 se fue Gracias por ver el video.